Precisamente las autoridades en Cali se tomaron diferentes sectores para desarrollar labores de control durante esta celebración. El balance de los operativos hasta ahora es de tres establecimientos comerciales cerrados por el incumplimiento de requisitos, dos personas capturadas por porte ilegal de arma y más de 20 comparendos impuestos por diferentes contravenciones. Vamos a tener un equipo de policía judicial haciendo recorridos para evitar cualquier hecho de hurto o cualquier afectación a los bienes, a la honra y a la seguridad de todos los caleños. Vamos a trabajar de corrido todo el fin de semana hasta el día lunes para tener un fin de semana de amor y amistad con tranquilidad, con seguridad y que todos puedan disfrutar en familia.